1, 2, 3 Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Que yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la vía del mar Y si logro encontrarte Las alas te dejo cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas que te quiero Ya no quiero estar sufriendo en esta vida Para que, para que si no hay por qué Mañana cuando amanezca Me voy por la vía del mar Y si logro encontrarte Las alas te dejo cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que sepas y que entiendas que te quiero Ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que si no hay por qué Ayéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé